¡Listo! 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 ¡La vuelta! ¡Vamos! ¡Ahora como un ratito de camino de fuego! ¡Gol! ¡Listo! ¡Habiendo de todos cubiertos! ¡Verdad! ¡Ferdad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Echo! ¡Dos! 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 ¡Sigue! 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 10-18 ¡Un aplauso de raza! ¡Vaya cliente! ¡Tablito de la feminismo! ¡Aquí le das con todo el norteño! ¡Vamos los colores! ¡Las tiburillas! ¡Tiene la vuelta del sol! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiene la vuelta del sol! ¡Tiene la vuelta del sol! ¡Tiene la vuelta del sol! ¡Un aplauso de raza! ¡Vaya al corazón! ¡Vaya al corazón! ¡Vaya al corazón! ¡Corre muchachos! Recuerden que tenemos fuertes para este evento de Cari y Grau en el sexto torneo. Estamos en la primera rifa. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! El caballo de Camisto Un saludo para los amigos vayachetes 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 Con el jinete nada más Vamos a ver Aquí está la presencia Y la habilidad de un Ejemplario con el jinete Vamos a ver Queremos ver con el jinete Queremos ver con el jinete Para el ejército Ahí está Ahora ya puestas A ver por ahí señores jueces Ya vayan checando los detalles ¡Van! 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 Y este es el espectáculo. 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 Y este es el espectáculo.